El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una pequeña isla remota, rodeada por aguas turquesas y playas de arena blanca, vivía Muni, una mujer afrodescendiente de piel reluciente y cabello oscuro como la noche. Muni era conocida en su comunidad como una sanadora, con la habilidad de curar no solo a las personas, sino también al entorno que la rodeaba. Muni tenía una conexión especial con la naturaleza. Cada mañana, al salir el sol, se adentraba en la selva para recoger hierbas y flores que utilizaba en sus remedios. Ella hablaba con los árboles susurrándoles palabras de gratitud y amor. Los animales confiaban en ella y compartían sus secretos más profundos. La vida de Muni transcurría tranquila y plena hasta que un día, cuando el cielo estaba despejado y el mar brillaba bajo el sol, un yate lujoso ancló en la bahía de la isla. Descendió de la embarcación un hombre elegante y apuesto llamado Edson. Era un magnate de la industria, acostumbrado a tener todo a su disposición con solo un chasquido de dedos. Muni, desde su observatorio en la orilla, vio llegar al forastero con desconfianza. Sabía que la llegada de extraños podía traer consigo la contaminación y el desequilibrio a la isla que tanto amaba. Tenía que las huellas de Edson dejaran una marca permanente en su paraíso. Edson, sin embargo, estaba fascinado por la belleza natural de la isla y por la aura serena de Muni. Decidió explorar la isla y, al hacerlo, descubrió a Muni recogiendo hierbas en el bosque. Quedó impresionado por su sabiduría y su conexión con la tierra. —¡Hola, soy Edson! —se presentó, con una sonrisa encantadora. Muni lo miró con cautela, pero la amabilidad en los ojos de Edson la hizo bajar la guardia. —¡Soy Muni, la guardiana de esta tierra! —respondió, con su voz suave como una brisa marina. Edson quedó intrigado por Muni y por la forma en que parecía fundirse con la isla. Quería conocerla más, pero Muni mantenía una distancia prudencial. Para ella, los forasteros traían consigo más que solo curiosidad. Así comenzó un encuentro entre dos mundos diferentes. Muni, la protectora de la naturaleza, y Edson, el hombre de la ciudad acostumbrado al bullicio y la tecnología. Sin embargo, algo en la presencia de Muni transformó a Edson. La calma y la paz que emanaban de ella despertaron algo en su interior que había permanecido dormido por mucho tiempo. Mientras tanto, la isla se preparaba para un cambio. El aire parecía cargado de electricidad, y los animales del bosque susurraban secretos inquietantes. El destino había unido a Muni y a Edson en un camino que prometía ser tan desconcertante como hermoso. Muni creció en una pequeña aldea costera, no muy lejos de la isla donde ahora residía. Desde temprana edad, mostró una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. Era una niña curiosa y juguetona, siempre explorando los rincones de la playa y el bosque cercano. Su abuela, una anciana sabia y respetada en la comunidad, fue quien despertó el don de Muni para sanar. La abuela conocía los secretos de las plantas y minerales, y enseñó a Muni cómo utilizarlos para aliviar dolencias y restaurar el equilibrio en el cuerpo y el espíritu. Muni pasaba horas junto a su abuela, absorbiendo sus enseñanzas como esponja. La abuela le hablaba de los antiguos rituales de curación transmitidos por generaciones, y Muni aprendió a escuchar a la tierra y sus criaturas con atención. La infancia de Muni transcurrió en armonía con el entorno natural. Pasaba los días jugando en la playa, construyendo castillos de arena y observando con asombro la danza de las olas. A medida que crecía, su conexión con el mar se volvía más profunda. A menudo se sumergía en las aguas cristalinas para explorar el mundo submarino, donde se encontraba en su elemento. A medida que Muni crecía, su habilidad para sanar también se fortalecía. La gente del pueblo empezó a acudir a ella en busca de remedios naturales y consejos espirituales. Muni se convirtió en un faro de esperanza y bienestar para su comunidad. Sin embargo, a medida que la modernidad se acercaba a su pequeño pueblo, Muni empezó a preocuparse por el futuro de su amado entorno. Vio como la contaminación y el desarrollo descontrolado amenazaban la belleza natural que tanto amaba. Decidió que debía encontrar un lugar donde pudiera preservar la pureza y la armonía de la naturaleza. Fue así como Muni llegó a la isla paradisíaca, donde la magia y la tranquilidad reinaban en cada rincón. Aquí, entre las palmeras y los arrecifes de coral, Muni encontró su hogar y su propósito. Ahora, al recordar su infancia y los valores transmitidos por su abuela, Muni entendía la importancia de proteger este paraíso. Su amor por la naturaleza era tan antiguo como las olas que acariciaban la orilla. Y con esta convicción en su corazón, Muni se preparaba para enfrentar los desafíos que el destino tenía reservados para ella. Edson provenía de una familia adinerada en la gran ciudad. Desde muy joven, fue criado en un entorno de lujo y comodidades. Su infancia estuvo marcada por la opulencia y la abundancia, pero también por la ausencia de algo más profundo, el verdadero significado de la conexión humana y la naturaleza. Desde pequeño, Edson tuvo todo lo que quería a su disposición. Sus padres eran prominentes empresarios, siempre ocupados con sus negocios y reuniones sociales. A menudo, Edson se refugiaba en juguetes costosos y viajes exóticos, buscando llenar un vacío emocional que ni siquiera sabía que existía. A medida que crecía, se sumergió aún más en el mundo del dinero y el poder. Estudió en las mejores escuelas y se rodeó de personas influyentes. El éxito financiero se convirtió en su principal objetivo, pero cuanto más acumulaba riquezas, más vacío se sentía por dentro. Aunque Edson tenía todo materialmente, le faltaba algo esencial. La soledad lo perseguía, a pesar de estar rodeado de personas y posesiones. Buscó escapar en relaciones superficiales y en la búsqueda constante de emociones fuertes. Un día, mientras estaba de vacaciones en busca de nuevas experiencias, Edson llegó a la isla donde residía Mooney. Aquí, lejos del bullicio de la ciudad, por primera vez sintió una calma que no había experimentado antes. La naturaleza exuberante y la serenidad del lugar lo atraparon de inmediato. Con el paso del tiempo, Edson comenzó a cuestionar su estilo de vida. ¿Realmente lo hacía feliz acumular más y más riqueza? ¿Qué significado tenía su existencia más allá de las cifras en su cuenta bancaria? La llegada de Mooney a su vida fue como un despertar. En ella vio una conexión auténtica con la Tierra y los demás, algo que él siempre había anhelado sin saberlo. Mooney no estaba impresionada por su dinero ni por su estatus social. En cambio, lo desafiaba a mirar más allá de las apariencias y a encontrar la verdadera riqueza en la simplicidad y la armonía con el entorno. Edson comenzó a cuestionarse su propósito y su impacto en el mundo. ¿Podría encontrar la verdadera felicidad abandonando su vida de privilegios y persiguiendo algo más significativo? Mientras tanto, en lo profundo de su corazón, Mooney también estaba intrigada por este hombre de mundos tan diferentes al suyo. La chispa de conexión entre ellos crecía lentamente, pero el camino hacia la comprensión mutua estaba lleno de desafíos y descubrimientos inesperados. A medida que Mooney y Edson continuaban cruzando caminos en la isla paradisíaca, sus diferencias se hacían más evidentes. Mooney, arraigada en la simplicidad y el respeto por la naturaleza, veía a Edson como un símbolo de todo lo que amenazaba la pureza de su hogar. Edson, por su parte, estaba fascinado por Mooney y su forma de vida, pero también se sentía desafiado por sus convicciones y su resistencia a su presencia en la isla. Quería comprenderla mejor, pero cada vez que intentaba acercarse, parecía chocar con una barrera invisible. Una tarde, mientras exploraba la playa, Edson se encontró con Mooney junto a un arrecife de coral, concentrada en una ceremonia de purificación. Intrigado, se acercó con cautela, pero sus pisadas resonaron en la arena y Mooney levantó la mirada con una expresión seria. —¿Qué haces aquí, Edson? —preguntó Mooney, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su desaprobación. Edson se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Quería explicarle que no representaba una amenaza para su paraíso, que solo quería entenderla mejor, pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. —Iooney, entiendo tu preocupación por la isla. —Pero también quiero aprender de ti y de este lugar especial —dijo Edson, con sinceridad en su voz. Mooney lo miró con ojos entrecerrados, evaluando sus palabras. —Podía percibir la autenticidad en su voz, pero su presencia misma representaba un peligro para la tranquilidad que tanto valoraba. —Edson, no comprendes las consecuencias de tus acciones. —Tu mundo y el mío son como el agua y el aceite. —No se mezclan fácilmente —respondió Mooney, con firmeza. Edson se sintió frustrado. —Quería hacerle ver que él también valoraba la belleza natural y que estaba dispuesto a aprender a preservarla. Pero Mooney parecía decidida a mantenerlo a distancia. Los días pasaron y la tensión entre Mooney y Edson se hizo palpable. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, algo en sus interacciones despertaba una curiosidad mutua. Ambos se encontraban reflexionando sobre sus propios mundos y sobre la posibilidad de encontrar un terreno común. Mientras tanto, la isla misma parecía reaccionar ante esta intrusión inesperada. El viento soplaba con fuerza y las olas del mar rugían con intensidad. Era como si la naturaleza misma estuviera expresando su incertidumbre ante la presencia de un forastero en su santuario. El destino de Mooney y Edson estaba entrelazado en una danza de confrontación y descubrimiento. A medida que sus caminos se cruzaban una y otra vez, el universo conspiraba para desafiar sus creencias y abrir nuevas puertas hacia un futuro incierto. En medio del conflicto interno entre Mooney y Edson, la vida en la isla seguía su curso tranquilo y misterioso. Una mañana, mientras Mooney recogía conchas en la playa al amanecer, presenció un evento extraordinario que cambiaría su perspectiva. Una cría de delfín, desorientada y varada en la orilla, luchaba por volver al mar. Mooney notó de inmediato la angustia en los ojos del animal y corrió hacia él. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cantar una melodía suave y familiar, mientras acariciaba con delicadeza el cuerpo del delfín. Edson, que paseaba no muy lejos de allí, vio la escena y se acercó rápidamente. Al presenciar el vínculo entre Mooney y la criatura marina, se quedó asombrado. —¿Puedo ayudar en algo? —preguntó Edson, sintiendo una urgencia compartida por rescatar al delfín. Mooney miró a Edson por un momento, evaluando su sinceridad, y asintió. Juntos, cuidadosamente levantaron al delfín y lo llevaron de vuelta al agua. La criatura emitió un sonido de agradecimiento antes de deslizarse suavemente hacia las profundidades del océano. Mooney se volvió hacia Edson, sorprendida por la complicidad momentánea que habían compartido. —Gracias por tu ayuda, Edson. —A veces, la naturaleza nos pide que pongamos nuestras diferencias de lado por un bien mayor —dijo Mooney, con serenidad. Edson asintió, impresionado por la sabiduría y la gracia de Mooney en medio de la adversidad. Esa experiencia dejó una marca en ambos. Mooney comenzó a ver a Edson no solo como un intruso, sino como alguien capaz de empatía y compasión. Edson, por su parte, sintió una conexión más profunda con la isla y su gente, una conexión que trascendía las diferencias superficiales. Con el tiempo, Mooney y Edson comenzaron a encontrar momentos de armonía y colaboración. Edson estaba decidido a aprender los secretos de la naturaleza y a proteger el entorno que tanto valoraba Mooney. Por su parte, Mooney se abrió gradualmente a compartir su conocimiento y sus creencias con Edson. El milagro en la playa no solo salvó a una criatura marina, sino que también abrió una puerta hacia una comprensión más profunda entre dos almas aparentemente opuestas. A medida que el sol se ponía sobre la isla, un nuevo horizonte se vislumbraba en el horizonte, lleno de promesas y posibilidades inexploradas. Las noches en la isla eran mágicas, especialmente cuando la luna llena iluminaba el cielo estrellado. En una de esas noches, Mooney y Edson se encontraron por casualidad en la playa, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras contemplaban el resplandor plateado sobre las aguas tranquilas. Mooney había estado reflexionando sobre la conexión entre la Tierra y el cosmos, sobre la interconexión de todas las cosas vivientes. Se sentía inspirada por la belleza natural que la rodeaba y por la capacidad del universo para revelar sus misterios más profundos. Edson, por su parte, se sentía inquieto por su pasado y su futuro. Las palabras de Mooney resonaban en su mente, desafiándolo a reconsiderar su vida y sus prioridades. Se preguntaba si realmente había estado viviendo de la manera correcta todo este tiempo. Mooney, ¿crees que nuestros destinos están predeterminados por las decisiones que tomamos? Preguntó Edson, rompiendo el silencio. Mooney miró a Edson con curiosidad, reconociendo la seriedad en su expresión. Creo que cada elección que hacemos influye en nuestro camino, pero también creo en la capacidad de transformación y crecimiento, respondió Mooney, con calma. Edson se sentó junto a Mooney en la arena, contemplando las olas que acariciaban la costa. Siempre he vivido de acuerdo con las expectativas de los demás, persiguiendo metas que no eran realmente las mías. Ahora me pregunto si puedo encontrar un propósito más auténtico, confesó Edson, compartiendo sus pensamientos más profundos. Mooney asintió, comprendiendo la lucha interna de Edson. A veces, el verdadero propósito reside en volver a conectar con nuestras verdaderas pasiones y valores. La vida nos presenta desafíos para que podamos descubrir quiénes somos realmente, comentó Mooney, mirando hacia el horizonte. Durante esa conversación bajo la luz de la luna, Mooney y Edson compartieron sus historias más íntimas. Mooney habló de su infancia en la aldea costera y de su búsqueda de un lugar donde pudiera preservar la belleza natural que tanto amaba. Edson reveló las presiones y expectativas que había enfrentado como heredero de una familia adinerada. A medida que intercambiaban sus experiencias, ambos comenzaron a comprender mejor los motivos detrás de las acciones del otro. Edson admiraba la conexión profunda de Mooney con la tierra, mientras que Mooney apreciaba la voluntad de Edson de cuestionar su propio camino. La noche transcurrió en una mezcla de confesiones y reflexiones, con la luna como testigo silencioso de su creciente entendimiento mutuo. Al final, se dieron cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas por algo más grande que ellos mismos, algo que los invitaba a explorar nuevos horizontes juntos. A medida que la marea subía y el brillo de la luna se reflejaba en sus ojos, Mooney y Edson se prepararon para enfrentar los desafíos venideros con renovada determinación y una conexión más profunda que el océano que los rodeaba. Con cada día que pasaba, Mooney y Edson se acercaban más el uno al otro, superando las barreras del pasado y abriéndose a nuevas experiencias. Una tarde, mientras exploraban un sendero en el corazón de la isla, descubrieron un claro rodeado de árboles antiguos y flores silvestres. En el centro del claro, había una pequeña cascada que caía en una poza de agua cristalina. Mooney sintió una corriente de energía positiva emanando del lugar y decidió mostrarle este sitio especial a Edson. —Este es un lugar sagrado para mí. —La energía de la Tierra aquí es muy poderosa —explicó Mooney, con reverencia. Edson observó con admiración el entorno sereno y natural que lo rodeaba. —Es hermoso. —Nunca he experimentado algo así en medio de la naturaleza —admitió Edson, sinceramente impresionado. —Money sonrió, contenta de compartir este espacio sagrado con alguien que comenzaba a comprender su conexión con la Tierra. Mientras se sentaban junto a la cascada, el sol comenzó a ponerse y el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados. —Money cerró los ojos y comenzó a cantar una melodía suave y armoniosa, como si estuviera respondiendo al susurro del viento entre las hojas. —Edson la observaba con asombro, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. De repente, un destello de luz brillante emergió del agua frente a ellos. Ambos se quedaron sin aliento al presenciar un espectáculo mágico. Una figura luminosa emergió de la poza, revelando a un espíritu acuático, una protectora del agua según las leyendas locales. —Money sonrió, reconociendo al espíritu como una amiga de la infancia. —Ella es Naida, guardiana de estas aguas. —Ha venido en paz y curiosidad, explicó Mooney, con respeto. El espíritu acuático miró a Mooney y Edson con ojos amables y transmitió mensajes de sabiduría y armonía. Habló del poder del amor y la conexión entre todas las formas de vida en la Tierra. Mooney y Edson escucharon con atención, sintiendo que estaban presenciando algo más allá de su comprensión. Después de un tiempo, el espíritu acuático desapareció en la poza, dejando a Mooney y Edson en un estado de asombro y gratitud. —Fue increíble, Mooney. —Nunca olvidaré este momento, dijo Edson, con una mezcla de emoción y respeto. Mooney asintió, sintiendo que sus lazos con Edson se fortalecían a medida que compartían experiencias extraordinarias juntos. Sabía que había más magia por descubrir en la isla y en sus corazones, y estaba lista para seguir explorando los secretos de la naturaleza y del alma junto a él. A pesar de los momentos de conexión y magia compartidos entre Mooney y Edson, los desafíos y conflictos persistían en el horizonte de su relación. Una tarde, mientras exploraban la costa rocosa de la isla, Mooney y Edson se encontraron con una playa cubierta de desechos plásticos arrastrados por el mar. Mooney quedó horrorizada al ver la contaminación que amenazaba la vida marina y la pureza del lugar que tanto amaba. —¡Esto es lo que temía! —exclamó Mooney con frustración, recogiendo trozos de plástico. Edson, aunque impactado por la vista, se sintió incómodo ante la mirada acosadora de Mooney. —¡Lo siento, Mooney! —No me di cuenta de que nuestras acciones podrían tener consecuencias tan devastadoras —dijo Edson, sintiéndose culpable. Mooney lo miró con tristeza y decepción. —Es difícil para mí ver cómo la codicia y la indiferencia de algunos están destruyendo nuestro hogar. —No quiero que este lugar se convierta en otra víctima del progreso sin conciencia —respondió Mooney, con determinación. —Edson se sintió herido por las palabras de Mooney, pero también comenzó a reflexionar sobre su papel en la preservación del entorno. Se dio cuenta de que sus acciones pasadas, impulsadas por la búsqueda del éxito material, habían contribuido indirectamente a problemas como la contaminación. La discusión sobre la playa contaminada desencadenó un conflicto interno en Edson. Se enfrentaba a la disyuntiva entre seguir su antiguo estilo de vida centrado en el dinero y el poder o abrazar una forma más consciente y sostenible de vivir en armonía con la naturaleza. Por otro lado, Mooney también se encontraba en una encrucijada emocional. Aunque valoraba la presencia de Edson y sus esfuerzos por entenderla, temía que su presencia en la isla pudiera traer más problemas que soluciones. Ambos se retiraron en silencio esa tarde, sumidos en sus propios pensamientos y dudas. La tormenta interna que se había desatado en sus corazones reflejaba la lucha entre dos mundos opuestos, el mundo del consumismo desenfrenado y el mundo de la conexión profunda con la naturaleza. Sin embargo, en medio de la tormenta también había un atisbo de esperanza. Mooney y Edson estaban aprendiendo a desafiar sus propios límites y a cuestionar sus creencias arraigadas. Ambos sabían que debían encontrar una manera de reconciliar sus diferencias y trabajar juntos para proteger el lugar que ahora compartían como su refugio y su hogar. Después del conflicto en la playa contaminada, Mooney y Edson se sumieron en un periodo de reflexión profunda. Ambos se enfrentaban a sus propios dilemas internos y buscaban respuestas dentro de sí mismos. Mooney se retiró a su santuario en la selva, buscando la guía de los espíritus de la naturaleza. Se sentó en silencio entre los árboles centenarios, dejando que el susurro del viento le hablara en un idioma ancestral. Reflexionó sobre su propósito y su responsabilidad como guardiana de la isla. Edson, por su parte, se alejó de la comodidad de su villa en la playa y se aventuró solo en la costa, caminando por las playas vírgenes que aún conservaban su belleza intocada. La magnificencia de la naturaleza lo inspiraba a contemplar el verdadero significado de la riqueza y la prosperidad. Después de días de introspección, Mooney y Edson se reunieron una noche bajo las estrellas, en el mismo claro donde habían presenciado la aparición del espíritu acuático. Edson, he estado pensando mucho sobre nuestras conversaciones y nuestros desafíos. La verdad es que siento una conexión especial contigo. A pesar de nuestras diferencias, comenzó Mooney con sinceridad en su voz. Edson asintió, expresando su gratitud por la oportunidad de compartir esta experiencia única con Mooney. Yo también he estado reflexionando, Mooney. He llegado a comprender que mi vida anterior estaba vacía de significado real. Estoy dispuesto a cambiar y a hacer lo que sea necesario para proteger este lugar que ahora considero mi hogar, respondió Edson, con determinación. Mooney sonrió, sintiendo un rayo de esperanza en su corazón. Creo que juntos podemos encontrar una manera de hacer una diferencia. Tal vez podamos inspirar a otros a seguir nuestro ejemplo, dijo Mooney, con optimismo. Así, Mooney y Edson decidieron unir fuerzas para enfrentar los desafíos que enfrentaba la isla. Organizaron limpiezas de playa, educaron a la comunidad sobre la importancia de la conservación y buscaron formas sostenibles de promover el turismo responsable. A medida que trabajaban juntos en proyectos para proteger la isla, Mooney y Edson descubrieron una nueva forma de colaboración y entendimiento mutuo. Sus corazones se abrieron a la posibilidad de un futuro donde el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza fuera una prioridad. El renacer de Mooney y Edson no solo fue un despertar personal, sino también un llamado a la acción para todos aquellos que compartían su amor por la tierra y las criaturas que la habitaban. Juntos, aprendieron que incluso las diferencias más profundas pueden ser superadas cuando el corazón está abierto y la mente está dispuesta a cambiar. Con el paso del tiempo, Mooney y Edson continuaron su trabajo conjunto para proteger y preservar la isla que amaban. A medida que se sumergían más en esta misión compartida, sus corazones se abrían cada vez más el uno al otro. Una tarde, mientras plantaban árboles nativos en la costa para restaurar el hábitat costero, Mooney miró a Edson con una sonrisa. Edson, nunca imaginé que alguien de tu mundo pudiera comprometerse tanto con la conservación. Me siento agradecida de tener un compañero en esta labor, dijo Mooney, con sinceridad. Edson, con las manos en la tierra y el sol en su rostro, asintió con determinación. Mooney, gracias a ti he descubierto un propósito más grande que la búsqueda del éxito material. Estoy aprendiendo a valorar la belleza y la importancia de nuestro entorno natural, respondió Edson, con gratitud. A medida que trabajaban juntos, Mooney y Edson también compartían momentos de alegría y descubrimiento. Exploraron cuevas ocultas, descubrieron especies marinas únicas y aprendieron rituales ancestrales de la comunidad local. Sin embargo, a pesar de su creciente conexión, ambos sabían que aún quedaban preguntas sin respuesta y temas por explorar. Una noche, mientras observaban las estrellas desde la playa, Mooney rompió el silencio. Edson, ¿alguna vez te has preguntado que te depararía el futuro si eligieras un camino diferente al que conoces? Preguntó Mooney, con curiosidad. Edson reflexionó por un momento antes de responder. Sí, Mooney, desde que llegué a esta isla, he estado cuestionando mi vida pasada y considerando nuevas posibilidades. Creo que mi futuro está ligado a este lugar y a nuestra misión aquí, dijo Edson, mirando hacia el horizonte estrellado. Mooney sonrió, sintiendo que estaban cada vez más cerca de entenderse completamente. El camino hacia la comprensión es largo y lleno de sorpresas. Estoy agradecida de poder recorrerlo contigo, Edson, respondió Mooney, con afecto. Juntos, Mooney y Edson continuaron su viaje de autoexploración y cooperación. Cada paso que daban los acercaba no solo a la resolución de conflictos internos, sino también a una conexión más profunda basada en el respeto mutuo y el amor por la tierra que compartían. A medida que el mundo exterior cambiaba, ellos también cambiaban desde dentro, transformándose en agentes de cambio para un futuro más consciente y armonioso. Mooney y Edson se encontraban en el punto culminante de su viaje juntos en la isla paradisíaca. Habían superado desafíos, reconciliado diferencias y trabajado incansablemente para proteger el entorno que tanto amaban. Sin embargo, una última prueba aguardaba en el horizonte, una prueba que pondría a prueba su determinación y su conexión. Una mañana, mientras Mooney y Edson realizaban una caminata por la selva, fueron testigos de un fenómeno inusual. El cielo se oscureció repentinamente y un estruendo retumbó en la distancia. Se acercaba a una tormenta tropical, amenazando con desatar su furia sobre la isla. Mooney y Edson se apresuraron a regresar a la comunidad para advertir a los lugareños y prepararse para lo que vendría. Los vientos se intensificaron y la lluvia comenzó a caer con fuerza, transformando la isla en un torbellino de elementos desatados. Durante la tormenta, Mooney y Edson trabajaron juntos para proteger a los habitantes y los animales locales. Ayudaron a reforzar estructuras, rescataron a quienes quedaron atrapados y brindaron apoyo emocional a quienes lo necesitaban. En medio del caos, Mooney y Edson se miraron el uno al otro con determinación. Esta era la prueba final, la oportunidad de demostrar su compromiso mutuo y su capacidad para enfrentar cualquier adversidad juntos. A medida que la tormenta finalmente se calmaba y los rayos del sol perforaban las nubes, Mooney y Edson observaron el paisaje transformado a su alrededor. Árboles caídos, playas erosionadas y estructuras dañadas recordaban los estragos de la naturaleza. Sin embargo, también vieron algo más, la fuerza de la comunidad unida, la resistencia de la naturaleza y la promesa de un nuevo comienzo. Mooney se acercó a Edson con una sonrisa radiante. Hemos superado la prueba final juntos, Edson. Nuestra conexión es más fuerte que nunca, dijo Mooney, con gratitud. Edson asintió, con respeto por la determinación de Mooney y la resiliencia de la comunidad. Gracias a ti, Mooney. Ahora sé que mi lugar está aquí, defendiendo este hogar junto a ti y todos los que amamos esta isla, respondió Edson, con convicción. Esa noche, la comunidad se reunió alrededor de una hoguera para celebrar su victoria sobre la adversidad. Mooney y Edson compartieron miradas significativas, sabiendo que habían encontrado algo especial en el corazón de la tormenta. A medida que las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Mooney y Edson se abrazaron, sintiendo que habían encontrado su propósito compartido y que estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara. Después de haber superado desafíos, aprendido lecciones profundas y construido una conexión inquebrantable, Mooney y Edson sintieron que era el momento adecuado para celebrar su amor y compromiso mutuo de una manera significativa. Una tarde, bajo la sombra de los árboles ancianos en el corazón de la isla, Mooney y Edson se prometieron amor eterno. La comunidad los rodeaba con alegría y apoyo mientras intercambiaban votos y promesas frente a un altar natural adornado con flores y hojas. Mooney, con un vestido sencillo pero elegante tejido con fibras naturales, brillaba con la luz del sol filtrada a través de las ramas. Edson, vestido con prendas hechas a mano por los artesanos locales, irradiaba una serenidad renovada y una profunda gratitud por el regalo de la naturaleza y el amor. Durante la ceremonia, Mooney compartió palabras desde el corazón. Edson, has traído luz a mi vida y significado a mi misión. Juntos, somos más fuertes y más capaces de proteger este lugar que tanto amamos. Te prometo apoyo incondicional y amor mientras caminamos juntos en este viaje, declaró Mooney con sinceridad. Edson tomó la mano de Mooney con ternura. Juni, has transformado mi mundo y mi visión de la vida. Tu espíritu y tu compromiso con la naturaleza me inspiran cada día. Prometo estar a tu lado en cada paso del camino, cuidándote y protegiendo nuestro hogar, respondió Edson, con emoción en su voz. Después de intercambiar los anillos tallados en madera local como símbolo de su unión, Mooney y Edson se abrazaron entre aplausos y alegría. La comunidad compartió comida y danzas tradicionales para celebrar esta ocasión especial. Esa noche, Mooney y Edson se retiraron a su refugio en la playa, donde la brisa marina susurraba suavemente entre las palmeras. Se miraron el uno al otro con amor y gratitud por todo lo que habían compartido y por todo lo que aún estaba por venir. Estoy emocionado por nuestro futuro juntos, Mooney. Gracias por enseñarme el verdadero significado de la vida, dijo Edson, acariciando suavemente la mano de Mooney. Mooney sonrió, sintiendo una profunda conexión con su esposo y con la tierra que los rodeaba. Yo también estoy emocionada, Edson. Nuestra unión es más que una ceremonia, es un compromiso de amor hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia nuestro hogar, respondió Mooney, con serenidad. Así, Mooney y Edson se durmieron esa noche bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado un tesoro más valioso que cualquier riqueza material. El regalo de compartir la vida y el amor en armonía con la naturaleza y con el alma de la isla que ahora llamaban hogar.